Enseñar a dormir. Es fuente de conflicto, fuente de angustia, fuente de malestar, el tema de niños y dormir. De forma intuitiva. ¿Qué pasa con los niños y dormir? Sí, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió la frase? Dormir como un bebé. ¿Usted no ha visto un bebé? En su puñetera vida. Ay, es que duerme como un bebé. Pues qué horror. Bien, hay familias que vienen muy angustiadas preguntando sobre el tema del sueño. Y se está medicando a bebés para que aprendan a dormir. Se está dando melatonina a niños, incluso a bebés, para que duerman, para que concilien el sueño. Eso se está haciendo hoy en día en la ciudad de Elche. No sé bajo el consejo de quién, pero eso se está haciendo. Entonces es importante saber qué es lo normal, biológicamente hablando, de dormir. Lo que se ha visto es que con cero meses, recién nacidos, los bebés duermen 15 horas al día. Duermen de forma fragmentada, pero si cogiéramos todas esas horas y las apretáramos, harían 15 horas. Y poco a poco van agrupando y reduciendo los tiempos. No se preocupe, ya dormirá más. No. Va a dormir menos. Nunca va a dormir tanto como cuando es recién nacido. Lo que pasa es que poco a poco irá agrupando horas. En la medida en que vayan madurando los núcleos supracasmáticos del cerebro y tal, y sea capaz de reconocer mediante la luz los ciclos de luz y oscuridad, y el núcleo supracasmático sea capaz de liberar melatonina, pues entonces, pum, pum, para eso la luz. Con cuatro meses empiezan despertares. Ay, pues mi hijo de dos meses duerme fenomenal toda la noche de un tirón. Tranquilo, ya llegarás. Ya llegarás. Con cuatro meses de repente empiezan los despertares y empiezan los paseos por el pasillo. No os preocupéis. Y con dos años los despertares empiezan a reducirse. Reducirse. A lo mejor solo uno o dos por noche. Reducirse, no eliminarse. Con tres años empiezan a dormir del tirón. Empiezan. ¿Eso significa que todas las noches no terminan? Empiezan a dormir del tirón. Y tienes algunas noches que duerme del tirón. ¿Vale? Y aceptan dormir en su habitación si se les acompaña para dormir. Yo voy a hablar siempre de un proceso biológico, no de un proceso social. ¿Vale? Estoy hablando de si dejamos a la biología que actúe, así es como va a actuar de forma normal. De nuevo, estadísticamente hablando. Tú las acompañas hasta que se duerma, te acuestas con ellos, ellos se quedan durmiendo y entonces lo aceptan. Estar fuera de tu cama. Y yo estoy introduciendo ya perlitas que en un momento dado, si atamos cabos, pueden sonar raro. ¿Vale? Con tres años aparecen los sueños narrativos y algunas pesadillas. ¿Vale? Sueños narrativos complejos. Empiezan a soñar que de repente han ido al campo de los abuelos y entonces debajo de una piedra ha salido una rana y entonces la rana me ha asustado. ¿Vale? La única diferencia. Y lo sabéis, entre un sueño y una pesadilla es que la pesadilla es un sueño que no me gusta. ¿Vale? Pero básicamente a nivel de procesos cerebrales es lo mismo. Entre los 18 meses y hasta los 9-10 años aparecen los terrores nocturnos. ¿Qué sabéis lo que es un terror nocturno? ¿Habéis presenciado alguno? Sí, los que sois madres o padres es más fácil, los que no, igual no. ¿Vale? En un terror nocturno, los terrores nocturnos son parasomnias en las cuales en un momento dado el niño, la niña, en un momento dado empieza a gritar con los ojos abiertos y a patalear y a agitarse. ¿Vale? Y no hay forma de despertarlo, de calmarlo, de acunarlo, no. Simplemente, como mucho, puedes estar ahí, protegerle para que no se abra la cabeza contra la pared o se caiga de la cama, ¿vale? Y estar ahí, y estar ahí, y estar ahí. Y a los 5-10 minutos se vuelve a dormir y ya está. Y al día siguiente no se acuerda de nada. Bueno, incluso andar. Y andar, andar. Ahí tendríamos, por ejemplo, temas de sonambulismo y tal. ¿Vale? Yo os recomiendo que si tenéis niños pequeñitos o vais a tener niños pequeñitos, ¿vale? Hasta que descartéis que el niño pueda tener una parasomnia en forma de sonambulismo, las ventanas me las cerréis. Porque no sería la primera vez que un niño cae por una ventana. La primera vez que me doy cuenta de que el niño es sonámbulo es porque lo tengo esclavado contra el coche de abajo. ¿Vale? Entonces, en el momento, o sea, ya crece. Entonces, eso fue el año pasado en Valencia, en un pueblo de Valencia. Los padres descubrieron que su hijo era sonámbulo porque se lo había muerto. Desde un cuarto piso, el niño trepó y cayó. Niño de cuatro años. ¿Vale? Terror en nocturnos, otro tipo de parasomnias, se empiezan a dar sobre todo en esta edad. Y con siete años, aceptan irse a dormir solos, ellos solos, con un besito de buenas noches. Empiezan a aceptarlo. ¿Vale? A partir de ahí, esto es lo biológico. ¿Vale? A partir de ahí, podemos hacer estrategias de adiestramiento. ¿Vale? Y eso lo veremos. Perdona, una duda. ¿Me entiendo el concepto, empiezan a aceptar? Sí. Si yo no se lo propongo, o sea, sin proponerle nada de nada, ellos mismos decidirían, con tres años, alguna vez ir a dormir solos. Es posible que... ¿O es algo que yo tengo que más o menos proponerle, introducirle...? Se lo puedes preguntar. Otra cosa es que lo acepte de buen grado. ¿Vale? Esa es la diferencia. Hay niños que con dos años te dicen, pues, por ejemplo, sobre todo, si tienen hermanos mayores, y el hermano mayor ha salido de la habitación, ¿vale? Entonces le dice, el niño te dice, pues yo quiero también dormir en la habitación de mayores. Y entonces dices, tú, fantástico. Aprovechas por ahí, ¿vale? Y entonces, como no es una imposición, entonces, fantástico. Aquí no hay ningún tipo de agresión ni nada, es todo súper respetuoso y todos somos súper happy y súper hippie. ¿Vale? Fenomenal. ¿Vale? Empiezan a aceptar significa que, si yo te digo, vete a la cama, venga, un besito y nos vamos a la cama, empiezan a aceptarlo, a lo mejor un poco regañadientes, pero entonces no te dicen, no, es que quiero que vengas y es que no sé qué, no sé cuánto. Empiezan a aceptar significa eso, que es más fácil que accedan, de la misma forma que es más fácil, recoge la mesa, es que no quiero y tal, venga, recoge la mesa, vale, venga, recoge la mesa, lleva los calzoncillos sucios al cesto de la ropa sucia, no quiero, venga, tal, empiezan a aceptar significa eso, que es fácil, es más fácil, que con siete años construido de forma estadística, de nuevo, es más fácil. Niños que antes, niños que después. ¿Y ahí estamos presuponiendo que siempre se desacompañe si está ahí hasta que se duerme? Sí, porque esto es lo que se ha visto desde el punto de vista biológico, ¿vale? Y transcultural, ¿vale? La inmensa mayoría de culturas sobre la faz de la Tierra que no han tenido contacto entre ellos, de forma natural, funcionan así. Y luego ya entra todo lo que son corrientes culturales o corrientes sociales, ¿vale? Pero se ha visto que en culturas que no tienen en contacto entre ellos, este tipo de patrón se suele repetir, ¿vale? Este mismo patrón, entonces, de alguna manera, hay como una especie de programación social. Trismos y rutinas, ¿vale? Somos fototróficos. ¿Alguien desconoce qué es eso de ser fototrófico? Yo lo explico, ¿eh? Fototrófico significa que nos regulamos por la luz, no solamente por las horas, sino también por el color de la luz, ¿de acuerdo? Nuestro ciclo en curso libre es de 25 horas, lo que pasa es que todos los días lo actualizamos, ¿vale? Como si todos los días, esta hora que me falta, a cero, todos los días a cero, ¿de acuerdo? Incluso hay algunos especialistas del sueño que recomiendan que 15 días al año los pasemos en una zona donde no haya luz artificial, para resetear bien el cerebro, ¿vale? Están regulados por... Nuestros ciclos están regulados por los núcleos suprachasmáticos del hipotálamo. ¿Sabed que hace 120 años no existía la luz eléctrica? No había luz eléctrica, no existía la luz eléctrica, ¿vale? Funcionábamos con velas o lamparitas de gas o la chimenea, ¿vale? Por lo tanto, las casas eran bastante, bastante oscuras por la noche, ¿vale? Y ahora lo que ocurre en las casas es que tenemos una cantidad de luz brutal, ¿vale? Y las rutinas van a ser las que van a regular muchas de nuestras funciones, ¿vale? Se ha visto, por ejemplo, casos de... Fijaros hasta qué punto puede llegar a ser importante una rutina en la biología que se han hecho experimentos en los cuales, por ejemplo, adictos a la heroína que estaban acostumbrados a ponerse una dosis siguiendo el ritual de calentar la cucharita, llenar la jeringuilla, meterse el pico y tal... Si eso mismo, en vez de con ese ritual, lo hacemos de forma externa, la persona tiene una sobredosis, ¿vale? De alguna manera, ese ritual modula la biología, ¿vale? Esas rutinas van a regular nuestras funciones, dan seguridad, sobre todo a los niños, a los niños les da mucha seguridad hacer las mismas cosas siempre. Los que habéis tenido hijos o sobrinos, seguramente sabréis que los niños adoran que se les lea el mismo cuento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Les da seguridad, que ocurra siempre lo mismo. Estas rutinas van a aumentar la calidad del sueño, y aquí estoy hablando ya de ondas alfa, ondas beta, sueño REM, fase 4, fase 3, ¿vale? Y, importante, las rutinas no son horarios, ¿vale? Rutinas es siempre lo mismo, de la misma forma, en el mismo orden. A pesar de que ayer nos bañamos a las 8 y hoy nos estamos bañando a las 7 y posiblemente mañana nos bañemos a las 9, ¿vale? Pero si siempre se hace de la misma forma, los niños entran en un estado que va a facilitar ese sueño, ¿vale? Esa ida a dormir que los niños, como niños que son y cuyo único objetivo es jugar, no quieren dejar de jugar para irse a dormir, ¿vale? Lo que vamos a hacer es conducirlos a esa acostada que nosotros como adultos responsables sabemos que es bueno para ti. Y tú no lo sabes, pero yo te lo digo, si no mañana tendrás mucho sueño, mañana está en el infinito. Decía un profesor mío que si a un adolescente no le puedes pedir que planifique a una semana vista, imagínate a un niño. O sea, lo que vas a hacer el fin de semana que viene, eso es el abismo. Imagínate decirle a un adolescente qué vas a hacer tú cuando seas mayor. El tema de rutinas nos va a ayudar mucho. Nos vamos al punto gordo, ¿vale? Colechar y cohabitar, ¿vale? Colechar y cohabitar es un término tan nuevo que ni siquiera existe una entrada en el diccionario para ellas. ¿Cómo se le llama a comer todos en la misma mesa? Comer. ¿Por qué hay una palabra para definir dormir todos en la misma cama? Pues porque hasta hace muy poco no se daba lo de no dormir en la misma cama. En comer o comes o comes solo, ¿vale? Dormir hasta hace bien poco, y bien poco te estoy diciendo que si el Homo sapiens tiene cerca de 92.000 años, ¿vale? Tal y como se conoce, y hay algunos autores incluso hablan de 200.000 años como genéticamente compatibles, ¿vale? Lo de dormir solo es algo de los últimos 100 años o menos. Lo de sacar al niño de la habitación de los padres es algo que tiene 100 años o menos. Hasta entonces salía el niño porque resulta que venía otro y ya no hay más sitio. Entonces al mayor, pues lo sacamos. Pero hay muchísimas culturas actualmente en la tierra, ¿vale? Que siguen durmiendo todos juntos hasta que son adolescentes. Como por ejemplo los atrasadísimos y casi aborígenes japoneses. ¿Quién de aquí piensa que la cultura japonesa es una cultura casi medieval de bárbaros? Porque podría haber puesto el de los Masai, pero claro, es que los Masai es que viven en tribus. Ya, pero los japoneses. Salen de dormir de la habitación de los padres para irse a dormir a la habitación de los abuelos. ¿Vale? Y además, ¿cuántos de vosotros habéis pasado más allá de, a lo mejor, los 20 primeros años de vuestra vida durmiendo solos? ¿Qué pasa cuando os casáis, por ejemplo? O cuando os echáis un novio o una novia. ¿Que os vais a dormir cada uno a su cama? No, pero yo duermo mejor sola. O sea, yo comparto cama, pero yo tampoco... Claro, pero es una decisión tuya. Es una decisión tuya y ni siquiera es estadísticamente normal. ¿No se duerme mejor solo? Igual es que el colchón tuyo es malo. No, no, no. En cuanto a confort, ¿vale? Está claro que dormir solo en un momento dado puede ser más confortable. ¿Vale? Pero, por ejemplo, se ha visto con estudios del sueño que los bebés son capaces de detectar, aún profundamente dormidos, si tienen a alguien al lado o no. ¿Vale? Se ha visto que el patrón de sueño de un bebé acompañado es mucho más regular y mucho más estable que cuando está él solo. ¿Vale? Colecho, esto son palabras inventadas, no están validadas por ningún nadie así, ninguna autoridad lingüística. Colecho es mismo lecho, misma cama. Cohabitar es misma habitación. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice la ciencia sobre colechar. ¿Vale? La Asociación Americana de Pediatría, en 2016, dijo que lo mejor era cohabitar hasta los seis meses, son americanos, hablan de cohabitar, ¿eh? Cohabitar hasta los seis meses e, idealmente, más allá de los doce meses. No existe ni un solo estudio en contra o que revele efectos dañinos de dormir en la misma habitación. Y, sin embargo, se han encontrado efectos positivos en cuanto a mayor autoestima, mayor capacidad de socialización, mayores habilidades sociales y un efecto extraño. Los niños que han cohabitado durante estos periodos están más seguros de su identidad sexual. Eso quiere decir que, si son homosexuales, están seguros de que lo son. Y, si son heterosexuales, están seguros de que lo son. ¿Vale? Ahí yo ya no me meto sobre los gender fluid o los... ¿Vale? Eso ya son los... No quiero llamarlos nuevos modelos sexuales, pero sí ahí se está descubriendo una especie de amada gama. ¿Vale? Pero lo que se ha visto es que no solamente no existen estudios en contra de la cohabitación, es que nunca te lo vas a sacar. Mentira. Mentira. Es cierto. Te lo sacas. El día que tu hijo de 15 años quiera traer una novia a casa, la novia va a ser la que... Yo no me meto en la cama con tus padres. Al día siguiente, el chaval está en Ikea montándose una habitación. Eso pasa lo mismo que con la ropa sucia. Es que no me recoge la habitación. El día que la novia le diga yo en esa habitación no me meto, que es que voy saludando las pelusas, al día siguiente la tiene, bueno, que se puede comer en el suelo. No hay nada mejor que una buena motivación. Eso es así. ¿Vale? No hay estudios en contra de la cohabitación y sin embargo, sí que se han visto efectos beneficiosos para el niño o la niña. ¿Vale? Más sobre colecho y cohabitación. Nunca colecho. Sí. Ojo, colecho. Nunca colecho en la misma cama. Sí. La madre, madre o padre, tienen obesidad y no son lactantes. Si son lactantes, sí. ¿Vale? El balance costes-beneficios está a favor de la lactancia. ¿Vale? Si la madre ha sido fumadora durante el embarazo, podría haber a lo mejor efectos neurológicos en el niño que en un momento dado pudiera hacer que no se despertara, si a lo mejor siente que está siendo aprisionado o lo que sea, no lo sé. Si la madre o el padre son fumadores en la actualidad porque tienen un sueño muy, muy, muy profundo y si se giran y aplastan no se dan cuenta de que están aplastando. ¿Vale? Si existe consumo de alcohol o fármacos. Bueno, esto es casi lógico. Me meto el orfidal para dormir y el niño ahí chafado. ¿Vale? Si colechan hermanos o mascotas. Si se duerme con el gato, el gato a la calle. No el niño a la calle. ¡El gato! ¿Vale? Y si tienes un hermano mayor, ¿vale? Pues fuera de la cama. Entonces, solo cohabitar. Porque recordad que los efectos beneficiosos que se han visto por la Asociación Americana de Pediatría en 2016 hablan de cohabitar. ¿Vale? Seguridad contra el síndrome de la muerte súbita del lactante. ¿Vale? Nunca quedarse dormido en un sillón con el bebé es muchísimo más peligroso. Como levantar al niño para darle el pecho o calmarlo y quedarte dormido en el sillón. ¿Vale? Si el niño se te despierta, si no caes dentro de estos supuestos... De menos de cuatro meses, a partir de cuatro meses ya no hay problema. ¿Vale? No se han encontrado problemas. Si el niño se te despierta y lo tienes en la cuna y tal, o tienes que darle el pecho o lo que sea, te lo metes en la cama, das el pecho y te quedas durmiendo y el niño ya se desenganchará si quiere o no. ¿Vale? No hay problema. Es mucho más seguro para el niño que te lo metas en la cama que que te quedes durmiendo en el sillón en brazos porque es que resulta que se ha despertado. ¿Vale? Ponerlo a dormir boca arriba. Yo eso no lo conseguí en la vida. Los míos se giraban. Colchón firme, sábanas ajustadas, que no haya pliegues, que no haya peligro de asfixia, sin peluches, cojines, edredones, ¿vale? Por lo mismo y evitar el exceso de calor. Ha habido ya casos de estrangulamiento con las famosas sábanas estas de cremallera. ¿Vale? Que pones el lavajera y es como una especie de saco que sube hasta arriba con una cremallera. Ya ha habido casos de estrangulamiento con la cremallera, ¿vale? Entonces, si os preguntan papás y mamás con el tema de esto del sueño y tal, ¿y qué hago es que va a pasar frío? Métele un buen pijama, un radiador a 18, 16 grados, con 16 grados el nene ya va a estar bien y sin sábanas. No pasa nada. ¿Vale? Con eso ya, además los niños regulan el calor de forma diferente a los adultos. Por eso se quitan la ropa. Porque tienen un proceso de regulación de la temperatura diferente al de los adultos. ¿Vale? De todas formas, el síndrome de muerte súbita del lactante, todas las siglas están súper bien puestas. Es lactante porque es pequeño, no porque tome leche. Que hay algunos, yo esto lo he oído, que el síndrome de muerte súbita del lactante, la leche es el problema. No. O sea, se dice el lactante porque es pequeño, porque es bebé. ¿Vale? Muerte súbita porque se muere de forma súbita. De repente vas a cogerlo y el niño está muerto. ¿Por qué? No lo sé. Por eso es un síndrome. Porque no se la causa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construyen todas estas recomendaciones? De forma estadística. Se mueren menos los que duermen boca abajo. Por lo tanto, ponlo boca abajo. No, en realidad, la estadística no funciona así. O sea, esto es como el hombre este que tenía mucho miedo de que hubiera una bomba en un avión. Entonces, vio una estadística y decía que la probabilidad de que hubiera una bomba en un avión era de una entre un millón. Y dijo, pues voy a subir yo siempre una bomba entre un millón porque ¿cuál es la probabilidad de que haya dos bombas en un avión? No. La estadística no funciona así. ¿Vale? Al final, todo esto son recomendaciones en base a la estadística como si mi comportamiento o esperando que mi comportamiento cambie la estadística. En algunos casos sí, a lo mejor el tema de los peluches, el colchón firme, pero no se sabe por qué se muere el niño de forma que se ha muerto. ¿Por qué? De forma súbita. ¿Y es pequeño o es mayor? Es pequeño. Pues es lactante. ¿Vale? Recomendaciones. ¿Qué pasa con el método civil? Porque yo he hablado del colecho. ¿Vale? Y hay muchas familias que no llevan nada bien lo de meter al niño. Es un choque cultural. No quiero. Es mi cama. El niño con dos meses a su habitación. Que además me ha costado una pasta. Hay muchas familias que lo hacen por eso. No tengo datos estadísticos, pero jolín, ¿te has gastado a lo mejor dos mil euros en montar una habitación para que luego resulta que tengo al niño durmiendo en la gama? ¿Vale? ¿Qué pasa con el método Ferber? Que Estibil ni siquiera nombra en su libro, a pesar de que es una transposición directa del método Ferber. ¿Vale? Lo único que hace Estibil es cambiar los tiempos. ¿Vale? Pero es el mismo método. Pues mira, existe muchísima controversia científica. Los datos a favor y en contra son pocos y pobres. ¿Vale? Luego es una solución a un problema creado. Ya os he dicho que lo de dormir en otra habitación es muy moderno. Si habéis ido al museo de Pusol donde hay una recreación de una habitación o habéis ido a Guadalés donde hay una casa museo donde te dicen cómo eran las casas hace 100 años, ¿vale? Solo había una habitación, ¿vale? Las casas eran muy pequeñitas, solamente había una habitación donde estaba la cama familiar y al lado normalmente estaba la cuna, el Moisés y cuando tenías dos niños pues no vas a mandar al mayor a dormir a la cocina. Pues tienes la cama y a lo mejor el pequeño pues está durmiendo contigo y no pasa nada. Eso era lo normal. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que con esa idea y además en el libro de Estibil yo lo tengo y me lo he leído porque hay que conocer al enemigo dicen es que yo tengo derecho a descansar yo es que mañana por la mañana a las 6 de la mañana yo ya tengo que estar haciendo el café porque entro a trabajar. ¿Vale? Y tener a un niño lactante dentro de la cama despertándome a mí me rompe el sueño y yo mañana por la mañana estoy reventado. Y entonces vienen este tipo de métodos instructivos de enseñar a dormir a decirte bueno, pues lo que vas a hacer es el niño con 3 meses debería saber dormir solo. El niño ya sabe dormir lo que pasa es que no duerme como tú quieres. ¿Vale? Pero el niño sabe dormir. ¿A partir de que son 6 días empezamos con síntomas psicóticos y a partir de 10 días te mueres? Hay algunos estudios de deprivación del sueño y se ha visto que si te pasas 10 días sin dormir nada te mueres. Por lo tanto el niño está durmiendo. Otra cosa es que duerma como tú quieres. O 3 días síntomas psicóticos y a los 6 días te mueres o algo así. Hay algún estudio así. Hemos creado un problema que es el tema de la conciliación. Hay algo que me está rompiendo mi ritmo de sueño. Y entonces le busco una solución a un problema que he creado yo. Eso en inglés más o menos es una adaptación del disease mongering. Es el tema este de patologizar conductas que en realidad son normales. Lo que pasa es que me vienen mal. ¿De acuerdo? No se busca el descanso del niño sino el de los padres. Que no haga daño no significa que sea bueno. Aquí entramos en temas de ética. No sé si sabéis cómo funciona el método estivil. Yo os lo explico. Lo que busca el método estivil es que el niño no te llame durante la noche. Tú lo dejas en la cuna te sales de la habitación y el niño se debe de quedar dormido él solo. Como somos seres atriciales es decir que necesitamos el contacto de la madre para sobrevivir. Por ejemplo los ciervos o los conejos cuando nacen se tienen que quedar en un sitio agazapados mientras la madre habitualmente se va a por la comida y luego vuelve. entonces durante el tiempo que está el conejito o el ciervo o los perritos o lo que sea están ahí agazapados tienen que pasar desapercibidos. Los ciervos bebés no huelen no tienen olor porque viene un lobo huele al ciervo y se lo come. Si el ciervo hace ruido viene el lobo que lo oye y se lo come. Los seres humanos que somos homínidos somos homo sapiens somos primates superiores no somos no somos ciervos. El estudio clásico de el monito de trapo y el monito de metal que uno de ellos el monito de trapo no tiene nada. El monito de metal tiene como una especie de cánula donde se da alimento y entonces se coge a un monito bebé y se le pone y están los dos está la mona de pelo y la mona la de pelo es muy cómoda es muy abrazable y la de metal es muy incómoda pero tiene la comida. Lo que se ha visto es que el monito bebé está en la mona de pelo y cuando tiene hambre se cambia a la metálica come y luego vuelve. ¿Vale? Los simios necesitamos el contacto físico directo con nuestra madre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el bebé como nacemos casi sin poder valernos por nosotros mismos el bebé que se cae y no llora se muere. La madre no sabe dónde está. ¿Vale? Es al contrario que el ciervo. ¿Vale? El ciervo que grita se muere porque viene el lobo y se lo come. El bebé que no llora y cae se muere. la madre que no responde al llanto pierde al bebé y por selección natural los genes no pasan a una siguiente generación y ese tipo de mutaciones del comportamiento no se transmiten. ¿Vale? Así pues lo normal de un bebé cuando se le deja solo es llorar. ¿Vale? Esa es la conducta normal. Es preguntarle a cualquier mamá qué es lo que pasa por dentro de sus entrañas cuando oye a su bebé llorar. Es que es como si el carro pinchara. ¿Habéis oído alguna vez esa expresión? Coges al bebé es que lo dejo en el carro y es como si quemara. Se pone a llorar. Claro, es que los carros por ejemplo existen desde hace menos de 100 años. ¿Vale? Era un invento de la reina Isabel que iba con un carro además iba tirado por dos ponis. ¿Vale? Le construyen un carro para llevar a sus hijos. La reina Isabel de Inglaterra no está que sigue viva sino creo que era Isabel I estoy hablando de esos finales del 19 principios del 20 inventa hace que la inventen con una especie de dispositivo para llevar a sus bebés y de hecho originalmente iban tirado creo que por dos ponis. ¿Vale? Las clases altas inglesas viendo que eso lo hace la reina yo también quiero. ¿Vale? Y entonces empiezan a haber empresas que diseñan carritos para llevar a los bebés. Hasta entonces los bebés iban en brazos siempre excepto si no estaban a lo mejor en la cuna. ¿Vale? Pero las mamás iban a comprar con el bebé en brazos. ¿Vale? Cuando tú dejas a un bebé en el carro el bebé de forma normal y natural va a llorar porque su biología no sabe que estamos en el siglo XXI y que estamos en el Estado de Derecho y que no hay lobos por la calle que me vayan a comer. ¿Vale? Está programado que la conducta de respuesta ante una separación de la madre es el llanto porque si no me muero. Eso el bebé no lo sabe pero está programado así. ¿Vale? Que no haga daño bueno, sigo con el método civil. Lo que haces es dejas al bebé y entonces te sales porque tendría que saber dormir. ¿Vale? Cuando tú te vas y el bebé está llorando te esperas un tiempo y además la tabla de tiempos existe de cuánto tienes que tardar la primera vez la segunda vez la tercera vez ¿Vale? Y tú le dejas un osito de peluche y un póster dice el método civil ¿No? Y entonces le dices papá y mamá estamos aquí estamos ahí fuera no te hemos dejado todo eso se lo estás diciendo a un niño de tres meses ¿Eh? Ojo papá y mamá están aquí fuera no te preocupes te he dejado a pepito es civil le pone al oso de peluche lo llama pepito tienes a pepito que está contigo y tienes ese póster tan bonito que está aquí y esperamos que te duermas y no te preocupes que estamos aquí ¿Vale? Pero no puedes tocarlo está prohibido tocar al bebé ¿Vale? Y entonces te sales el niño a lo mejor seguirá llorando y entonces tú esperas según la tabla de tiempos cuando te dice que puedes volver a entrar entras y desde la puerta le dices papá y mamá están aquí patatín y patatán pepito el póster estamos aquí no te preocupes tal entonces te vas y eso lo haces durante un par de semanas no sé si es una semana o dos semanas es fantástico porque el propio libro te dice que si no funciona la culpa es tuya que lo estás haciendo mal es tremendo buenísimo vale así es como funciona el método estivil es un método de reeducación del sueño porque estima que los niños de tres meses ya deberían de saber dormir es desgarrador es desgarrador o sea eso es no entender la la hoy en día sigue siendo el modelo predominante otra cosa es que los papás y mamás hablen de eso que está pasando y entonces el método estivil te dice tienes que decirle que es que estamos es que biológicamente cuando tú dejas a un niño solo la biología o sea es rollo de que me muero es desgarrador yo a los días a leer ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? he empezado con el método estivil y yo pensando que estaba lo que sé y lo dejo claro causa mucho sufrimiento sobre todo durante la aplicación del método se consigue casi siempre que se queden durmiendo mentira no se quedan durmiendo dejan de llamarte además se basa en un estudio que primero se hace con muy poquitos niños el método Ferber y todos los anteriores se basan en estudios que consideran que el niño duerme porque no te llama ¿vale? aguanta toda la noche del tirón toda la noche se estima que es de 12 a 4 de la noche toda la noche para el para el el especialista son 4 horas y además considera que dormir del tirón es que no me llama ¿vale? y el el índice de éxito ¿vale? cuando se construye que un 30% de los niños no sé qué ¿vale? se hace con un índice bajísimo al final cuando se hace el estudio que además se hace de forma hospitalaria ni siquiera los niños estaban en sus casas no era el entorno natural es como todo muy artificioso ¿vale? entonces ¿qué pasa? pues mira que a pesar de que no se ha visto que se produzcan daños en los niños se hipoteciza que al final los niños lo que pasa es que entran en un estado de indefensión aprendida que dejan de luchar pues aquí no van a venir a por mí pues entonces ya dejo de luchar Seligman estudió muchísimo los procesos de indefensión aprendida ¿vale? parece ser que no causa demasiados daños en cuanto a la autoestima y la capacidad de generar confianza en otras personas y tal lo cual no significa que sea ético ¿vale? si yo estoy lavando los platos y de repente mi hijo se pone a llorar ¿vale? o yo estoy por ejemplo estoy dentro de la ducha ¿vale? y estoy enjabonado de arriba abajo y de repente mi hijo se pone a llorar yo sé que a lo mejor está seguro porque a lo mejor lo tengo en el corralito o lo que sea ¿vale? y yo sé que está seguro y se pone a llorar y yo que conozco el llanto de mi hijo sé que en realidad no le está pasando nada sino simplemente se siente solo ¿vale? y tardo cinco minutos en ir a por él ¿vale? pasa lo mismo que si estoy viendo la tele y de repente oigo a mi hijo que está llorando y digo yo voy a esperar a que termine el episodio que le quedan cinco minutos que no pasa nada ¿vale? a efectos prácticos al niño el niño va a sufrir lo mismo sin embargo hay una diferencia ética ¿vale? en uno lo he dejado llorar porque no puedo atenderle y en otro no he dejado llorar lo he dejado llorar porque no quiero atenderle ¿vale? esa es la diferencia que desde mi punto de vista en mi ejecución de cómo hago las cosas lo va a marcar al final es la elección de cada familia ¿vale? yo no lo voy a no lo voy a recomendar jamás ¿vale? pero la decisión al final es de cada familia ¿vale? porque yo prefiero en un momento dado sabiendo que no hay daños que haya armonía en una familia antes que de repente haya un cisma terrible porque es que el niño es que yo no quiero que lo metas en mi cama porque no sé qué y no sé patatini patatá porque tú al final siempre te sales con la tuya yo siempre estoy cediendo ya sabía yo que el tener aquí al chiquillo a mí me iba a desplazar pues mira si somos incapaces de llegar a un acuerdo pues es civilizar al chiquillo yo que sé pero eso no lo he dicho yo ¿vale? yo prefiero en un momento dado hacer una concesión en ese sentido yo me callo es tu casa tienes derecho legal a hacer con tus hijos lo que quieras siempre y cuando no no le hagas daño ¿vale? y parece ser que científicamente no está demostrado que haga daño ¿vale? dime pero no está demostrado que haga daño es una putada me encantaría poder decir que es terrible es que yo creo que si el niño aprende que por mucho que llore no consigue nada a no luchar sino a rendirse el ser mayor tendrá ese carácter eso es lo que nos dice la intuición eso es lo que nos dice la intuición el problema está que la ciencia no está refrendando esa intuición de todas formas en un ámbito de su vida o sea me refiero no creo que porque me haya salido mal con la cuna luego no voy a luchar otras cosas al final hay una chuchería me pondré mi reabilleta o sea que estamos quizá centralizando demasiado en el tema porque no se duerma súper adecuadamente ya le va a marcar de por vida en el resto de ámbitos de su vida hombre es que hay una edad que es excesivamente pequeño yo creo que sí que le puede marcar pero no ese es el punto no ese es el punto efectivamente mira hay una hay un tema es imposible ser el padre o madre perfecto imposible es imposible siempre vas a fallar en algo seguro seguro el problema o sea el tema está en en hacerlo entre comillas bien en todo lo demás si simplemente evitando las cosas que yo sé que son malas si eso lo conseguimos evitar el 90% del trabajo ya está hecho es como el tema de nutrición no es tan importante comer bien como dejar de comer mal ¿vale? si yo en mi proceso de crianza soy capaz de evitar todas las cosas que hacen daño ya no hace falta que tenga un modelo de crianza perfecto pero es que el tema el tema está en que a mí me encantaría a largo plazo no habría consecuencias pero es para mí es personal antinatural para mí personal y ahí es donde está este punto por eso lo pongo porque a mí también me desagrada ¿vale? aun sabiendo que en el primer punto hay controversia científica porque hay muy pocos estudios y los resultados son muy pobres yo no puedo decir científicamente que esto provoca un daño porque eso sería mentira decir esto provoca un daño es decir una mentira lo que sí que puedo decir es que si me preguntas personalmente a mí no me gusta no es tratar bien a un niño ¿vale? ¿sabes la cantidad de veces que hay que pegar a un niño y esto que no se saque de contexto por favor la cantidad de veces que hay que pegar a un niño para traumarlo? o sea estamos teniendo niños felices en Siria niños que son capaces de jugar y sonreír en Siria en los campos de refugiados si una guerra causa traumas porque causa traumas porque has visto explotar a tu hermano en una guerra causa un trauma porque has visto como violan a tu madre delante de ti o sea no es trauma no es traumático es malo no es ético ¿vale? es maltrato pero muchas veces maltrato no significa trauma ¿vale? yo tengo que decir las dos cosas que no me gusta pero que no puedo decir con datos que sea malo por eso digo esto que no haga daño no significa que sea bueno ese es el punto hay un tipo hay un producto que se llama Soylent el Soylent es un producto que creó un ingeniero que dijo esto de comer de todo es muy pesado voy a crear un producto nutricional que tenga todo lo que mi cuerpo nutricionalmente necesita y crea unos polvos con sabor a vainilla o no sé qué historia que tiene todos los aminoácidos las vitaminas las proteínas las grasas todo ¿vale? y eso lo ha comercializado podéis buscarlo en internet el Soylent ¿vale? viene de soja ¿vale? Soylent yo tengo un amigo que por hacer la tontería lo probó compró un par de sobre y lo probó eso está asqueroso y hace que cuando haces pis tu pis huela a vainilla es una porquería tremenda que no es malo o sea no hace daño pero no es bueno ¿vale? ese es el tema con el tema del método estivil ojalá yo tuviera a mi disposición estudios científicos que digan ¿veis? esto es malísimo el problema es que no existen esos datos y no me los puedo inventar porque yo también soy científico yo ejerzo una psicología científica y yo no puedo decir esto con datos que yo sé que son falsos luego saco el otro extremo que también pueden elegir ya el bésame mucho que es más por el ya pero el tema está en que el bésame mucho sí que está demostrado que no hace ningún daño porque no lo estás haciendo nada que cause daños pero que ya pueden elegir es que antes solo estaba este claro ese es el tema que tuvo que venir Rosa Jovea además en el libro estivil si os lo leís no hay ni una sola referencia científica a algo que no sea su propio trabajo ¿vale? Rosa Jovea te saca el bésame mucho para luchar contra el método estivil y te lo refrenda todo con estudios todo todo y tienes un montón de notas al pie tienes al final 10 o 15 páginas de citas bibliográficas de donde puedes ir de donde han salido todas esas cosas para decirte que hacer lo que la biología nos ha marcado de alguna manera en los últimos 92.000 años como seres humanos pero muchísimos años de atrás como clase homo o clase o clase eh mono no lo sé como se llama anteriormente ¿vale? hacer lo que hicieron nuestros tatará tar tratar tarabuelos no hace daño ha tenido que venir una señora a demostrarte que dejar las cosas tal y como están no es malo ese es el tema ¿vale? y bueno Bueno, pautas rápidamente y terminamos y hacemos un pequeño descanso. Cuando os vengan a preguntarte, bueno, ¿y con mi hijo cómo lo mando a dormir y tal? Bueno, establecemos una pauta. Esta es la pauta que hacemos en mi casa. Cuando venimos del parque, baño, después del baño cena, después del baño dientes, después del baño cuento, después del baño a dormir. Siempre, 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 siempre. Los niños llegan un momento en que lo hacen de forma rutinaria porque es lo que hay, es lo que toca. ¿Vale? Llegamos del parque, nos pegamos el baño o lo que sea, o llegamos al parque. Si hay mucho tiempo, pues entonces se juega o lo que sea. Luego toca baño, luego toca cena, luego toca dientes y vamos entrando poco a poco hacia la habitación. Desde el salón vamos entrando, el salón o el recibidor o lo que sea, vamos entrando poco a poco. Baño, cena, dientes, cuento, dormir. Y si le preguntas a mi hijo de tres años qué es lo que toca, el chaval te lo sabe decir. Ahora toca cuento. Y el día que no hay cuento es un drama, ¿eh? Porque hemos roto la pauta. ¿Vale? No solamente me va a ayudar a dormir, sino que además es la única forma de que los niños amen la lectura. Que se lean cuentos desde niño, desde bien pequeño, ¿vale? Apagar pantallas entre una y dos horas antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque las pantallas emiten un tipo de luz de un espectro radioeléctrico de 230 nanómetros que interfiere en la segregación de melatonina de los núcleos supraquiamáticos del hipotálamo. Eso quiere decir que los ojos, cuando reciben la luz azul de las pantallas, inhiben la secreción de melatonina. ¿Vale? Entonces el cerebro no sabe que se ha hecho de noche. Por lo tanto, no comienza la cascada química que prepara al cerebro para entrar a dormir. ¿De acuerdo? Parece ser que con una hora antes de la acostada es suficiente. Yo soy más conservador y pongo dos horas y ya está. Y me curo en salud. ¿Vale? Y atenuamos las luces. Acordaros cómo eran las casas de vuestros abuelos cuando erais pequeños. ¿Cuánta luz había en las casas de vuestros abuelos de noche? Había muy poquita. Había una o dos bombillas. Además de luz incandescente, naranja o amarilla. ¿Vale? Cuidado con las luces. ¿Vale? Esta luz blanca tiene esa luz azul. Que os digo, tenemos que buscar temperaturas de color más bien cálidas para las habitaciones. Lamparitas, puntitos. ¿Vale? Para ayudar a que el cerebro segregue esa melatonina y me prepare químicamente para ir a dormir. Es que si no lo estoy interfiriendo. ¿De acuerdo? Respetar las rutinas siendo flexibles. Si no da tiempo al baño, pues no pasa nada. ¿Vale? No trabajamos en la mina. ¿Vale? Bajar los ritmos. A partir de cierta hora, intentar que los juegos sean tranquilos. No iniciamos juegos a partir de cierta hora. Podemos continuar un juego y lo terminamos. ¿Vale? Bajamos el ritmo. Luego, la mejor rutina es la que funciona. Yo solamente os he puesto un ejemplo que es el mío. En vuestra casa o en la casa de vuestros pacientes, clientes, personas que acudan a vosotros, puede ser la que les funcione. Y luego, súper, súper, súper importante, nunca menospreciar el poder del rebaño. ¿Vale? Hay que intentar hacer las cosas siempre todos juntos. Va a ser mucho más fácil. Así es como funcionan las guarderías. Chico, pues yo en mi casa no soy capaz de que mi hijo duerma a la siesta. Claro, es que lo mandas tú solo. En la guardería se van diez niños a la vez a dormir. Y además van en comandita. Venga, todos a dormir, todos a dormir y tal. Pues en mi casa, el chiquillo no hay forma de que se lave los dientes. Claro, es que en tu casa, a lo mejor, primero, es posible que haya cenado solo. Y posiblemente delante de la tele. ¿Vale? Pero ha cenado solo y además un menú exclusivo para él. ¿Vale? Luego te lo llevas a lavarse los dientes. Él solo. Luego te lo llevas a la cama y como te descuides, también va a dormir él solo. ¿Vale? Cuando no somos seres solitarios. ¿Vale? De los poquitos simios superiores que viven en soledad son los orangutanes. Nosotros somos primos hermanos de los chimpancés que viven en comunidad. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo hacen en comunidad. Y ir a dormir en un momento dado también puede ser un momento de ir en comunidad. Te lo llevas, nos acostamos todos o me quedo sentadito en el sillón mientras leo con una lucecita pequeña y él se queda ahí al lado. O te acuestas al lado de él y cuando se duerma pues entonces ya salgo. ¿Vale? Esto va a facilitar que el niño se duerma y va a aumentar el nivel de bienestar general de la familia. ¿Vale? A pesar de que socialmente esto no se lleve nada. Yo lo que me encuentro por ahí es familias que les dan la cena, los acuestan y luego salen ellos a cenar. Los padres. ¿Qué tipo de educación nutricional podemos estar dando? Si los niños comen lo que ven que nosotros comemos. ¿Vale? Al final este modelo es muchísimo más educativo que un modelo fácil. Y luego ya no os quiero ni contar aquellas familias que duermen a los niños viendo la pantalla, viendo la tele. Yo me pongo ahí, pongo la película, pongo el clano o lo que sea y él acaba durmiéndose. Complicado, ¿vale? Cómo estamos introduciendo estas pautas y estas rutinas con la tele y tal. ¿Vale? Eso es que nos tenemos que ir. Vamos a descansar. ¿De acuerdo? Y dejamos la última parte de las rabietas. Vamos a descansar.